Para opinar Si se admite que una decisión contraria a Texcoco va a generar una reacción negativa en los mercados financieros, integrantes del equipo de AMLO ya deberían estar hablando con inversionistas y empresarios para tratar de volver a recuperar la confianza. Pero si no se admite que el tema del aeropuerto va a propiciar nerviosismo, entonces no se va a actuar y eso tiene altos riesgos, diversas complicaciones. Lo peor que podría hacer el presidente electo es no reconocerlas. Jorge Suárez Vélez opina en reforma. Es ilógico politizar la inversión en infraestructura más importante en décadas. AMLO se metió solo a su trampa y no saldrá ileso. La presidencia de Fox pereció prematuramente ante los machetes de Atenco. La del tabasqueño podría fenecer por mano propia. Difiero de que toda gran obra de infraestructura debe avalarse por el pueblo. Afirmarlo implica un nivel de racionalidad, sofisticación y visión de largo plazo que el electorado no tiene por qué tener. Paco Ramírez en 100 palabras. En toda esta turbulencia de ideas y entre escoger ser un país más apegado a derecho que reiterar el lado hermano y humanitario, pareciera que no nos hemos detenido a ver que aquellos de hulen de la violencia, de la delincuencia organizada, de la falta de oportunidades, del desempleo y la pobreza, se quedarán con millones de mexicanos que igual han huido a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Héctor Aguilar Camín, en día con día, a la vista de las exigencias de reembolso, cabe preguntarse si la abrogación de la reforma educativa no terminará en una restauración. Difícil imaginar el regreso de la CENTE y el de Elba Esther Gordillo al poder sindical como parte del cambio educativo que busca la cuarta transformación. La educación empieza a desaparecer otra vez bajo las aguas de la política sindical. Lo que se ve en adelante es mucho conflicto por el pasado y poca transformación para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!